No tocar peligro de muerte, o no tocar las tibias y la calavera hacen dudar. Me hacen ir más allá, verte correr, verte pedirme más. Y si volviera a nacer, verte pediría, y si volviera, te daría más calor. Me quemas con la punta de tus dedos, tus manos hacen yares en mi piel. Me abrazo con tu lengua que es de fuego, la sangre llena de un olor es que tú ya sabes que me tienes cuando quieras. Ya sabes cómo soy, ya sabes que me entra la primera, ahora ya sabe algo mejor. ¡Gracias por ver el video!